Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Se realizó el allanamiento de tres residencias en el municipio de Río Negro, en las cuales fueron capturados dos sujetos por la posesión ilegal de sustancias estupefacientes. En el operativo fueron incautados 18 paquetes que contenían una sustancia vegetal característica de la marihuana. 172 bolsas plásticas con una sustancia pulverulenta, color blanco característico de la cocaína. Sin contrato laboral, venezolano perdió la vida en construcción rionegrera. Posibles errores en contratación tienen sin agua a tres veredas de El Peñol. Gaula logrará rescate de mujer brasileña en Guarne. Guatapé sin personera por nulidad del proceso de elección. Antioquia tendrá siete escuelas indígenas. Los recicladores marcharon por sus derechos por las calles de Medellín y Marinilla. Con la conformación de equipos de acción inmediata, las autoridades de San Luis, San Rafael, San Francisco, Sonzón y San Carlos se comprometieron con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos a trabajar en la protección integral de la niñez. Noticias Vargas San Luis San Luis CC por Antarctica Films Argentina